Otros no. Muy bien, se respeta ese derecho. Director, volviendo un poquito a la pregunta del compañero. 38 nos quedan claros que es por jubilación o pensión que solicitaron. ¿Cuántos más salieron de la institución? Y luego en segundo lugar, entendemos lo que es esta relación de criterios, pero ¿por qué se percibe un deterioro en el servicio por parte del derecho habiente? Mire, hasta este momento el número de personas que se han retirado adicional al número de jubilados y pensionados son 20 o 22 personas. Ahora, segundo, se percibe un deterioro en la prestación del servicio médico. Yo le voy a decir lo siguiente. Yo lo conozco y por lo tanto niego categóricamente que el servicio sea deteriorado. Y le quiero decir que estamos en una evaluación permanente en las áreas de servicio, léase, laboratorio, urgencias, imaginología, ciclas, a donde hemos tenido un crecimiento entre el 10 y el 14% de servicios prestados en relación al año anterior. Y tenemos para efecto de seguimiento un grupo de control que a la salida de cada uno de los eventos estamos evaluando si el servicio fue prestado en términos del deseo y lo que quisiera recibir la gente de pensión civil. En cambio, hay críticas de gente que llega después de un legrado y recibe maltrato. Hay gente que critica que está por una muela y también recibe maltrato. Bueno, mire, vamos haciendo una referencia de una relación siempre necesaria. Son temas que imagino que son precisamente que parten de la sección 42. Son temas que imagino que se pusieron el otro día sobre la mesa. No son de la sección 42. Estas que le hablo yo sí que vienen de... son de maestros de derechos de sistema. Pero yo tengo que responderle a ustedes. Nosotros estamos actuando en función del total de derechos de oyentes de la institución, que son un poco más de 85. Por eso, estos son ejemplos de lo que están denunciando. Bueno, este es un ejemplo. Yo le voy a decir, en esta reunión, como en otras que tenemos con la directiva de la organización sindical, le pedimos aquellos ejemplos, aquellos casos a donde la gente se ha manifestado insatisfecha con el servicio. Si esto no concluye satisfactoriamente, retomamos los casos, los traemos a la mesa y ahí se resuelve. Hasta este momento, y hasta el tiempo, en la reunión con la dirección de la sección 42, no tengo conocimiento de que haya quedado un caso sin discapacidad. Desabasto de medicamentos, también es una nota periodista. Yo le quiero decir, desabasto de medicamentos, yo niego categóricamente que este concepto prevalezca en discapacidad. Este fue un escenario de terror de hace un año y medio, octubre, noviembre, diciembre de 2016. Eso no se ha vuelto a repetir en la institución. Y quiero decirle, tenemos un instrumento que nos impusimos como una política también institucional que se llama cuadro básico de medicamentos. Tenemos hoy un cuadro básico de mil cincuenta partidas. Este cuadro básico en Chihuahua y en algunas partes de México, nadie lo tiene como pensión. Y del cuadro básico, quiero decirle, el 96% de lo que es ese cuadro básico está disponible en el almacén y en todas las farmacias del Estado. Pudiera haber algún caso en donde alguna persona va con su receta y no hubo el medicamento en ese momento. Yo ya le pedí también a las organizaciones sindicales, denme una receta que no haya sido surtida. Denme un caso a donde nos tardamos más de una hora en proveer el medicamento. Es cierto que de repente no lo tenemos en existencia, pero hay otros medios de obtener. Todos los casos se han resuelto. Entonces, el deterioro de servicios médicos, le diría, ya no es la historia ni es la realidad del momento en que se han necesitado. Directora, ¿y qué fue lo que le dio atención? Diría, ¿por qué estáis intentada?